Buenos días. Buenos días, Izzy. Ella habla en español, Mino. ¿Puedes hablar con ella? Habla un poco, que sos mi eleva. Habla un poco, te empezaste, es muy bueno. Es muy fácil para mí hablar. Di unas cuantas cositas chicas para que... ¿No sabes nada? Sí. ¿El libro de Ebreo? Sí. Es un libro de Ebreo. El libro de Ebreo. ¿No? ¿No? Es un libro de Castellanos. ¿Tú sabes que te va a explicar sobre ti, primero, y luego también sobre lo que estás teniendo? Primero, es una buena idea. La buena idea que hemos trabajado en este grupo, comenzó con la parte más importante, que se creó un grupo muy grande aquí. Y con la parte de este grupo, vimos que hay gente que son muy interesantes, quieren volver a las escuelas. ¿Cuáles escuelas están en la escuelas? Eso es. Entonces, cada uno de sus razones, y por favor de ustedes, por favor de ustedes, sus razones son todo lo que ocurre sobre la vida de nosotros, que nos sentimos que no nos sentimos, no nos sentimos, no nos sentimos, no nos sentimos, el primer lugar de nuestro abuelo y nuestra abuelo y nuestra abuelo, que habíamos hablado de Dino, y eran grandes familiares y muy buenos amigos de Yitzchak Nauvón y de Yitzchak Llewey. El problema es que la abuelo comenzó a hacer un doctorado en Dino, con el profesor Ben Rafael. Entonces, ella dijo, comenzó a hablar de todo lo que se relacionan, y había sido un recuerdo. Y me dijo, ya está, es realmente, realmente, muy bien. ¿Y cómo se relaciona? Ella también trabaja en la escuelas? No, ella trabaja en la universidad de Baralhán, y entonces le dije a mi, que me parece que hayamos un recuerdo aquí, la abuelo de Dino. ¿Cómo se llama? La abuelo de Dino. ¿Tú, la abuelo de Dino. ¿Tú, la abuelo de Dino? ¿Tú, la abuelo de Dino? ¿Tú, la abuelo de Dino? Ahora, me agradezco a ti y le dices a ti. Ok, entonces, me dices, me dices de que te encuentro con la abuelo de Dino. ¿Tú, la abuelo de Dino? La abuelo de Dino que nos sentimos, nos sentimos amigos y también todos los otros. Y nos sentimos de que también nos sentimos a la publicidad. Y me dices a la abuelo de Dino que es muy interesada para ir a aprender a Dino. Entonces, Doli nos sentó a los historiadores. Nosferimos, están asimados, tenemos historias. también con unos cortes. En realidad, según las escuelas. ¿Pueda, Zara? ¿Cantaruna, Cantica, Chica? No, no, no. Es muy interesante. Pero me dijo a ti, ¿vá a la comunidad? No, no, vamos a decir a ti. No, 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 no. No, 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 no. Pero hoy, no, no. Pero, hoy, no, no. Pero, hoy, no, 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 no. Pero, hoy, no, 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 no. Pero, no, 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 no. Pero, no, no, no. Y yo era Arja y yo quería hablar de esto en el final. Y es verdad que era Arja. ¿Adiós Carida? Por favor. Verdi era de Jeudad con el Jeudio y él escuchó a ti. ¿Qué es lo que dice el tonto? ¿Qué es lo que dice el tonto? ¿Qué es lo que dice el tonto? ¿Doli? Nada, nada, nada. No, nada, nada. No, nada, nada. ¿Le digo? ¿Qué es lo que dice el tonto? Es un tonto de algo extraordinario. Es un tonto que también se llama. ¿Vale? ¿Doli, aquí? ¿Me amable? Gracias. Sí, sí. De verdad, la personalidad, la dinámica de ella, y la personalidad de ella, es un tonto muy importante. Gracias. La mujer no es tan bien, porque siempre se escucha a sus historias, y no nos guionó, y cuando nos guionó, dice que no es necesario. Pero... Entonces, me diga, para la finalidad, es muy pequeño que aprende. ¿Qué? Me hubiera algo que quería, si tienen en esa otra red. Eh... Eh... ¿Vale? Es muy importante para mí, te... Encontrarnos. Encontrarnos todos juntos. Y juntos, eh... Especialmente, de escuchar a Dolly. Sí. Gracias. Es muestra buena? Muestra buena no, pero una persona muy, muy buena. Es... Es muy buena. Es muy buena. Es muy buena. Es muy buena.